Hola, ¿qué tal? Buenas noches y sean todos bienvenidos a una emisión más. Seguimos con las informaciones el día de hoy, así que les invitamos a que continúen allí en sintonía de Canal 28. Para nosotros es un placer poder llevarle hasta sus hogares todos los detalles de las informaciones de último momento. Buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches, Nelson. Los saludamos así muy rápido porque, bueno, hay mucho que platicar. Así es, comenzamos con las informaciones del día de hoy. La Fiscalía General del Estado dio un plazo de 90 días al exgobernador César Duarte para que reclame la propiedad de dos ranchos, uno de ellos en Camargo y otro en Villa Matamoros. O de lo contrario, los bienes causarán abandono a favor del gobierno del Estado. En edictos publicados en el periódico oficial del Estado, los agentes del Ministerio Público notificaron lo anterior apenas el pasado sábado 20 de junio, cuando son aseguramientos que datan de marzo y junio del 2018. Uno de los edictos está fechado del 4 de junio del 2020. Este se encuentra dirigido al legítimo propietario o su representante legal o a cualquier interesado de cuatro inmuebles denominados Santa Rita, El Cuervo, San Juan y Los Galemes, que en conjunto suman casi 30.000 hectáreas en el municipio de Camargo. Y albercaban entre 600 y 900 cabezas de ganado de las razas Angus, Brangus, Charolais y cruzas entre las mismas. El otro edicto publicado el sábado pasado hace referencia al aseguramiento de otro rancho del que no existen registros públicos. Se trata del predio Ex Hacienda de Sombreretillo en el municipio de Villa Matamoros. También en este caso se pide al legítimo propietario o a cualquier interesado alegar lo que convenga sus intereses en un plazo de 90 días, o de lo contrario se considerará como abandono a favor del gobierno del Estado. Canal 28 Ahora le cuento que una mujer entregó el armamento de Jesús R., exdirector de la Policía en Ciudad Juárez, quien supuestamente habría orquestado el ataque contra Julián Leizaola, quien desempeñara el mismo puesto en aquella frontera. La historia del exsecretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, Julián Leizaola, continúa dando de qué hablar. En 2015 se dijo que el responsable del atentado que sufrió ese mismo año fue planeado por Jesús Reyes Ramírez, quien fuera exdirector operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Juárez. Sobre él pesa una orden de aprehensión por el delito de intento de homicidio en contra de Leizaola. Durante mayo de 2015 surgió el video en el que se muestra al exsecretario de Seguridad al interior de su vehículo del que sale su esposa. Un sicario luego se aproxima a él y según la declaración de Julián Leizaola, la persona le dijo que el crimen era un mensaje del director Reyes. La Fiscalía General del Estado Zona Norte refirió que Jesús Reyes Ramírez radica en Ciudad Juárez, pero no ha sido aprendido pues vive con otro nombre. Se señaló también que la pareja de Jesús Antonio Reyes Ramírez, derivado de una emergencia de violencia familiar, entregó ayer dos armas, cargadores y cartuchos a la autoridad que son presuntamente propiedad de él. ...de tentativa en contra del teniente Julián Leizaola. Aquí se encuentran capturados los autores materiales de este hecho y además pues se cuenta con una orden de aprehensión vigente en contra de una de las personas que aparece como instigador o como autor intelectual de estos hechos. El día de ayer ocurre aquí ante la Fiscalía de Distrito una persona de sexo femenino, quien dice ser víctima de violencia familiar, por lo que se le escucha en declaración y de manera inmediata pues se le traslada al área de la Fiscalía de Género por obvias razones. Sin embargo, pues ella menciona tener una relación sentimental con esta persona que cuenta con orden de aprehensión, da algunos datos específicos y ha mencionado que una vez que dio aviso a las policías preventivas sobre esta agresión física en su contra, hizo entrega también a los primeros respondientes de una mochila con armamento alguna indumentaria táctica que corresponde o de la que es propietario esta persona que se encuentra prófugo de la justicia. Este armamento y esta indumentaria pues fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, obviamente pues que se apertura una investigación por estos hechos en los que habrá de determinarse quién es el propietario, si están registradas estas armas, si no están registradas, si se incurren algún delito, pero sería la propia Fiscalía General de la República quien diera más información sobre estos hechos. Nosotros por cuanto a lo que corresponde en delitos de fuego común, seguimos en la búsqueda de esta persona de quien tenemos datos de que se ha logrado ocultar o evadir a la acción de la justicia al usar un segundo nombre, permanece todavía aquí en Ciudad Juárez y estamos pues en esta tarea de lograr su localización para darle cumplimiento a este mandamiento judicial. Jesús Leizaola es buscado en Tijuana y Ciudad Juárez por el delito de tortura, quedó en silla de ruedas luego del atentado y fueron varias las expresiones que lo mostraban como héroe cuando ahora es perseguido por la autoridad y se mantiene prófugo. Para Canal 28, informo Caterin Gallegos. Seguimos en aquella frontera en dos hechos distintos. En menos de una hora esta mañana en Ciudad Juárez, elementos de investigación de la Fiscalía fueron atacados a balazos. El primero de ellos al salir de su domicilio y el segundo recibiendo impactos de bala en contra de su vivienda. En Ciudad Juárez, durante las primeras horas de este día, se presentaron dos hechos donde elementos policíacos fueron atacados por sujetos armados. El primer altercado fue en las calles Maclovio, Herrera y Flamingo en la colonia Granja de Chapultepec. El agente abordó a su auto para dirigirse a su trabajo al momento en que un sujeto vestido de negro llegó y disparó en su contra. Sin embargo, no logró lesionarlo. El afectado logró pedir ayuda al activar el botón de auxilio, por lo que de inmediato se montó un operativo de búsqueda para dar con el paradero del responsable. El cual huyó a pie del lugar. Hasta el momento se desconoce el paradero, así como el motivo del ataque contra el agente. Minutos más tarde, en las calles Naucalpan e Isla Célebes, acudieron policías municipales y elementos de la Comisión Estatal de Seguridad tras recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego en contra de un inmueble. Al llegar, encontraron a los habitantes del domicilio asustados pero ilesos, así lo indicó un agente preventivo. La casa es actualmente habitada por un policía de investigación perteneciente al área de inteligencia, el cual no se encontraba al momento del ataque armado. Vamos a más noticias. La Fiscalía, en su distrito de zona occidente, solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a José Alfredo Vázquez, director de la Junta Municipal de Agua y Cenamiento de Ciudad Madera y expresidente municipal de aquella zona, quien se encuentra desaparecido desde ayer. A unas horas de que familiares y amigos iniciaran la búsqueda de José Alfredo Vázquez Hernández, identificado como expresidente municipal de Madera y actual director del organismo del agua en aquella entidad, la Fiscalía zona occidente emitió una pesquisa para dar con su paradero. De acuerdo al reporte preliminar, Vázquez Hernández, de 58 años, fue visto por última vez la tarde de ayer en el exterior de las oficinas de jamas de Ciudad Madera, donde presuntamente fue sometido por dos hombres de quienes se desconoce su identidad, para después ser privado de la libertad. Testigos observaron que el funcionario fue obligado a subirse a una unidad oficial de la Junta Municipal de Agua y Cenamiento, desconociéndose el rumbo que tomaron en hecho sucedido alrededor de las 15.30 horas de ayer, aunque esta versión no ha sido compartida por las autoridades de investigación. En caso de contar con información que lleve a su paradero, la Fiscalía General del Estado pone a disposición el número 652-572-1754 o bien el 911 o 089 de denuncia anónima o a través de la página de internet www.pasaeldato.gov.mx. Informo para ABC Noticias, Cristian Iván Granados. Un estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua desapareció en Cuauhtémoc. Se dijo que fue privado de su libertad. La Fiscalía General del Estado emitió la pesquisa de Juan Carlos Veleta Jaques, quien desapareció el 23 de junio en el seccional de Anáhuac desde anoche. Sin embargo, y a pesar de la búsqueda, se informó durante la tarde su fallecimiento. El joven de 22 años, estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua, fue sustraído de su vivienda por hombres armados que en contra de su voluntad se lo llevaron. En Cuauhtémoc, personal de la Fiscalía Sona Occidente encontró los cuerpos de dos hombres. Uno de ellos únicamente portaba playera y con un marcador tenía en una pierna la leyenda alusiva a la droga cristal. En tanto, el segundo, quien estaba desnudo, tenía en el pecho la leyenda cristalero. Uno de los cuerpos corresponde al joven Juan Carlos Veleta, confirmó la autoridad. El otro sería Iván Alonso Villalba. No se señaló cuáles habrían sido las causas de la muerte si contaban con señas de tortura o violencia. Para Canal 28, informó Caterin Gallegos. Bueno, un triste hallazgo. Y mire, también le cuento para complementar estos temas. La familia y el piloto que murieron en el avionetazo el pasado lunes en la sierra cerca de Vallesa, pues ya fueron identificados. Mire, acá le tengo la información, ahí lo estamos observando. De acuerdo con los primeros datos recabados, se conoció que se trata de Leonilo González Olivas, de 38 años de edad, con domicilio en Colonia Altavista, en Huachochi. Mientras que los tripulantes se informó que se trata de cinco primos de nombres, aquí se los cuento y ahí los observa, Katia A, de 20 años, Esmeralda, de 14, y Delfonso, de 14, Ana Paulina, de 12, y Luis Ángel, mire, muchos menores de edad, las seis personas murieron al estrellarse la avioneta en la que viajaban desde Huachochi, Chihuahua, a la pista de Camaireno, en Guasave, Sinaloa. El percance aéreo se registró entre el poblado del Tule y Parral, Chihuahua. La aeronave es una Cessna y era tripulada por Leonilo González Olivas. En otro suceso, un aparatoso choque entre un vehículo y un tren se suscitó este martes por la tarde. Esto sucedió en el cruce de la avenida de Las Moras y avenida del ferrocarril en Delicias. En el accidente, una mujer quien conducía el auto resultó con diversas lesiones. El momento que fue captado en video por otros conductores permiten visualizar cómo el auto Nissan Altima intentó ganarle el paso al tren. Sin embargo, no fue suficiente el espacio ni el tiempo, por lo que rápidamente fue impactado por la locomotora. El auto era conducido por una mujer identificada como Gabriela Porras, quien sufrió varias lesiones y fue atendida por paramédicos de Cruz Roja en el lugar y trasladada posteriormente a un hospital. La mujer estaba acompañada por otra persona, quien resultó ilesa tras el aparatoso accidente y permaneció en el lugar para poder otorgar información sobre ese hecho a los agentes de la policía vial. Este suceso se suma a otros accidentes similares registrados en el estado, donde se evidencia la misma razón, el querer ganarle el paso al tren. Sin embargo, en su mayoría no logran esta acción y genera tremendo susto y fuertes daños materiales. Pero lo más triste es que también muchas personas han perdido la vida. Informó para Canal 28, Nelson Mora. Pues viven para contarlo, impactantes las imágenes. Bueno, una persona muerta y una más herida fue el saldo de un accidente vehicular ocurrido al interior de un fraccionamiento luego de que una pipa cargada con gas volcara aplastando a las víctimas. Una falla mecánica en un tractocamión pipa provocó la muerte de un trabajador y heridas de consideración a su compañero luego de que el conductor de la unidad perdiera el control de esta y se fuera calle abajo hasta que volcó. El choque volcadura sucedió alrededor de las 12 horas al interior del fraccionamiento Puerta de Hierro a la altura de la calle Cartagena lo que generó la movilización de las diversas corporaciones de rescate y seguridad de la ciudad de Chihuahua. Al parecer, el accidente fue causado por una falla en los frenos de la pipa lo que provocó que esta se fuera calle abajo debido a la pendiente de la misma para después impactar la fachada de una vivienda así como un vehículo que se encontraba estacionado para después volcar quedando atrapados sus tripulantes uno de los cuales falleció en el lugar. Por su parte, personal del cuerpo de bomberos de la ciudad cedió a la tarea de abrir las válvulas de la pipa para liberar el gas y evitar con ello una tragedia mayor ante el riesgo de una explosión. Informo para ABC Noticias Cristian Iván Granados Muy lamentable estos últimos hechos. Cambiamos de tema este 24 de junio se conmemora el Día Internacional del Socorrista conozcamos a Luis Rubén y Carlos Eduardo quienes trabajan en la estación Cruz Roja en la avenida Juan Escutia. La próxima vez que mires una ambulancia a toda velocidad reflexiona al interior van hombres y mujeres que no conocen horarios que entre vendas y camillas se la juegan por salvar al herido que desde niños se entendieron el significado de la palabra servir. Yo quise estar aquí por mi mamá mi mamá ella fue estudió en aquellos años estudió algo relacionado con primeros auxilios algo como enfermería muy básica no sé si era como tal la carrera en el hospital militar aquí en Chihuahua estoy hablando de no sé 50 años por ahí más o menos entonces ella me llamaba mucho la atención porque era la colonia la que ponía las inyecciones y tomaba la presión entonces de ahí de niño como que me llamó la atención eso fue lo que me motivó a entrar aquí fue lo que me traía como el gusanito de hacer eso de inyectar de tomar la presión o que era la que ya hacía las curaciones ahí con los abuelos con los vecinos todo esto Luis Rubén es operador y cada que suena el radio la adrenalina se dispara Carlos es un poco más joven y trata de seguir los pasos de su colega la verdad hace aproximadamente 10 años que mi abuelo falleció yo tenía la inquietud de pequeño de estudiar algo relacionado con la medicina y al ser él tan querido por mí y yo no poder ayudar él sufrió un infarto y falleció básicamente en mis ojos desde ahí me nació la idea de estudiar algo relacionado con la salud que pudiera ayudar a las personas atienden desde una crisis de ansiedad hasta un herido de bala este año encargado con la responsabilidad en sus hombros de trasladar sospechosos de COVID el repertorio de historias podría llevarnos toda la mañana y ese paciente lo dejamos en hospital y pues realmente se queda uno así el familiar se baja y ni gracias porque está estresado su familiar y uno ya lo entiende ya lo comprende y a un familiar de este señor una hija me la encontré yo creo como unos cinco meses en un centro comercial ella me reconoció me dijo oiga usted es de la Cruz Roja verdad le digo si yo híjole que hice no y le digo si yo trabajo en la Cruz Roja si no que le puedo ayudar no es que usted atendió a mi papá y luego ya me recordó el caso no se cayó así así en tal lugar ah sí qué pasó cómo está su papá verdad y dice no mi papá le fue bien lo operaron ahorita estaba batallando con unas cirugías pero pues gracias a Dios está vivo muchas gracias a usted y a todos sus compañeros entonces es una historia como la que te comento de las que llegas a tu casa y hagan hijos después de seis meses de ese paciente que lo manejamos llegó la gratificación algunas llegan inmediato y otras llegan con tiempo de retraso al final de la jornada abrazan su almohada con un instinto de satisfacción cada minuto invertido ha valido la pena muchas veces aquí te topas con situaciones en las que relacionas tus experiencias con las de los demás es decir alguna vez te atropellaron de chiquito entonces ves a un niño atropellado y te relacionas con él sientes empatía he visto a mi abuelo en algunas ocasiones gente físicamente muy parecida a él con el mismo problema alguna enfermedad cardíaca algún padecimiento entonces ahí lo veo y siento que ha valido la pena ahora sabes del esfuerzo que se esconde cada que suena una sirena con imágenes de Cristian Granados Juan Pablo Tello ABC Noticias solamente resaltar nos decía Carlos Eduardo que bueno tienen reportes de todo tipo pero muchos de estos se pueden prevenir porque nos decía por ejemplo cuando vamos a atender algún accidente donde la gente iba tomando venía con el alcohol ese tipo de accidentes yo creo que la gente los podría prevenir siendo un poco más responsables así es muy importante la historia porque son miles como dicen Luis y Carlos las historias que se encuentran en las calles y muchos desconocen también el trabajo que estas personas los socorristas y todas las personas que están involucradas allí en este noble trabajo hacen para salvar vidas lo importante que es eso salvar la vida llegar a tiempo a un accidente para poder socorrer a una persona es aplaudible ese trabajo pues hoy hacemos un reconocimiento a esa labor que realizan todos los días y usted fue de los que se despertó esta madrugada por el sonido de los rayos bueno vamos a ver el reporte de lo que nos dejó las lluvias en las últimas horas aquí en la capital de esta forma fue captada la tormenta eléctrica que se tuvo en territorio chihuahuense este material fue compartido por algunos internautas de las diferentes redes sociales durante la noche y madrugada llovió de manera moderada particularmente en la capital del estado y en otros municipios chihuahuenses en Aldama se dio a conocer que hubo caída de granizo ligero el heroico cuerpo de bomberos informó que solamente atendieron cuatro reportes relacionados a la situación climatológica dice que en realidad digo se se escuchó bastante fuerte por la situación de la tormenta eléctrica y la cantidad de lluvias no fue tanto aunque aunque si hubo algunas partes inundadas ayudan mucho de que en ese momento no hay tráfico vehicular entonces en realidad solamente atendimos llamadas desde el 912 cuatro llamadas en la que entre ellas está la inundación en un en un sótano una inundación de aproximadamente 50 centímetros y se apoyó ahí con la motobomba para ayudar a sacar el agua existe posibilidad de lluvia para este día por lo que se recomienda seguir las siguientes indicaciones las recomendaciones es que si es en el horario donde hay tráfico evitar las avenidas y calles que la ciudadanía ya conoce en donde el nivel del agua sube hay que recordar que es importante que cuando el nivel del agua ya llega a la mitad de las llantas del vehículo ya no es conveniente atravesar atravesarse ahí con el vehículo porque pueden ser arrastrados por la corriente en el caso de las casas mantener limpio sobre todo el drenaje pluvial de las casas asimismo retirar cualquier tipo de objetos de las azoteas o viviendas o cualquier inmueble del que pudiera caer alguna cosa por los vientos que pudieran registrarse canal 28 y justamente luego de esta sorpresiva tormenta a personal de la subdirección de mantenimiento urbano del municipio de chihuahua se dio a la tarea de limpiar varios carriles del periférico de la juventud que se vieron inundados a causa de esta tormenta ocurrida durante la mañana al menos dos carriles centrales del periférico de la juventud en sentido norte a sur permanecían inundados como consecuencia de la lluvia y tormenta eléctrica sucedida durante las primeras horas para evitar un accidente o que algún vehículo quedara atrapado en el agua personal de la división de vialidad y tránsito se encargó de abanderar el paso a la altura de la calle paseos vista del sol a su vez empleados de la dirección de mantenimiento urbano se encargaron de iniciar con los trabajos de limpieza de la zona debido a que aún permanecía inundada por lo que tuvieron que utilizar una bomba para extraer el agua durante la temporada de lluvias es común que el punto se inunde posiblemente a causa de la acumulación de basura o el material que es arrastrado por la lluvia por lo que conductores que circulan diariamente por el lugar piden que limpien la boca de tormenta que ahí se ubica y con ello se eviten afectaciones a la circulación o un accidente vehicular informó para ABC Noticias Cristian Iván Granados Mucha atención a la cápsula del clima ayer le habíamos avisado de esta tormenta eléctrica vamos a ver que viene para las próximas horas El Servicio Meteorológico Nacional informa que un canal de baja presión se extenderá sobre el interior del territorio nacional interaccionará con un sistema frontal fuera de temporada sobre el noroeste de México condiciones que generarán fuerte inestabilidad atmosférica sobre el norte noroeste occidente y centro del país se prevén chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento finalmente prevalecerá ambiente diurno caluroso a muy caluroso sobre el noroeste norte noreste oriente occidente y sur del territorio nacional para la capital del estado se espera un jueves soleado máxima 35 mínima 21 viernes soleado máxima 36 mínima 22 y sábado mayormente nublado máxima 35 mínima 22 para Ciudad Juárez y El Paso jueves soleado máxima 38 mínima 23 viernes soleado máxima 39 mínima 23 y sábado parcialmente nublado máxima 38 mínima 24 para algunos municipios mañana en Cuauhtémoc soleado máxima 29 mínima 15 Delisa soleado máxima 36 mínima 22 Parral soleado máxima 31 mínima 19 Casas Grandes soleado máxima 38 mínima 21 Urique tormentas aisladas máxima 39 mínima 24 Ojinaga soleado máxima 39 mínima 25 Jiménez parcialmente nublado máxima 33 mínima 20 y Camargo parcialmente nublado máxima 33 y mínima de 21 grados y con la nota de las temperaturas hacemos amigos una pausa pero no se retiren que ya regresamos con más información ¡Gracias por ver el video!